Desde el flow de las entrañas del páncreas con el riñón y sus jugos pancreáticos en los átomos, le dedico esta canción. Te amo, Ocritanian y todos los que me ven. Beso. Realmente impresionante me parece este cuchillo. Vea, corta hasta el arbusto. Pues yo fui de las que más me gustó de todo el paquete que vino ahorita en Valorant. Me parece que el cuchillo se pasaron. Más vino. Ah, esta, la Ghost. Está bien sexy, ¿no? Es como elfo. La que me enamoró. Ustedes saben que mi arma, una de mis armas favoritas es la Marshall. La subí a tope. Vean esta vuelta. Vean esta miércoles. ¡No! Esto es una miércoles. ¡No! ¡Uy, no! Casi negra con morado. Me parece que es una bestia. La Stinger también que venía en el paquete. Es la primera. También muy, muy elfa. Muy League of Legends, ¿no? Muy, muy sexy zonga. Muy hermosonga. Y la Guardian también la subí porque la Guardian la cojo cuando no puedo comprar. La Bulldog, cuando no compro la Bulldog, compro la... Tengo un poquito más de plata, compro la Guardian. Y que no me alcanza para la Phantom o la Vandal. Compro la Guardian. ¡Pim! Y ahorro un poquito. Y me voy con esta. Tan, 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 tan. Esta también es un águila maestra negra. Entonces ahorita las vamos a poner a jugar. A ver qué tal, cómo se sienten en el nuevo match. Qué hermosuras. ¡Qué hermosuras! ¡Qué hermosuras! Aquí está. El timing literalmente perfecto del tipo. Es una escopeta. Detrás. No, por los dos lados. Buen tiro. Sí, sí, sí. Míralo ahí, está arriba. Esa posición está... Uy. No, bajo. No. Uy, casi se la dan. Es la que está arriba. Cojan la bomba y plantanla. Nada. No, este recoy es de la nalguita. Buena, 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 buena. Me asustaste. Me metió la ult. ¿Qué? Está ahí. ¿Qué? Estaba ahí con nosotros. No. Tienes que ayudarle y ir rápido. Buenísima, buenísima. Buenísima. Ventana, yo creo. ¿Están aquí arriba? Ángela, escóndete, escóndete, Maratien. Escóndete, escóndete. Escóndete. Buena. Buena. Pero estás fino. Fino filipino. Apenas empecé. Después de nueve rondas. Ahí. Ahora van a mejorar por aquí. ¡Ay, aquí está! ¡Buena, buena! Ahí lo rochó, ya. Buenísima. Pero tranquilo, viejo. Este chotunate en la cara. Te comió a estar al mar. La desiguró. Buena, buena. Deberíamos entrar por acá, menos. No les quiero, yo me lo he hecho. Me flasheo, flasheo. Me flasheé yo mismo, qué padre. Buen. No, pero ahí está. Date, mate a K&B, mate a K&B. Entra, entra. Oh, hay otro enemigo. Está ahí, está en punto el último. Buena. Oh, pero si se está andando. ¿Y cómo está hecho el juego? ¿O en todo? ¿O en todo? ¿Cómo en general? Voy a hacer ruido acá. No, 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 no. Retrocesamos. También. Quédate, quédate tú ahí, quédate tú. Oh, shit. ¡Uy, no! Está rodeadísimo ya. Pues, pero... Están por arriba y por abajo. Buena. ¿60? Tiene menos 88. Sí, están todos aquí ya. Buenísimo. Buena. Buena, 3-14. Buena, Galaxy. ¡Gracias, Edgar! Ya volviste. Ay, cuepucha. ¡Gracias! ¡Endejo dice! Cuidado, una ventana. Ya, deja de mirar ahí, mira la ventana. ¿Oíste? Cuidado, que ahí está. Está con esa, entra en la traga. Es el último. Dale. Puedes, puedes, puedes. Tienes vueltito. ¡No! Dale, don, dale. No vimos que tenía la esquina de arma. ¡Ningún no vimos que... ¡Ay, güey, pucha! ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa allá? ¡No! No le quité nada. Ahí va, ahí va, entra. ¡Buena! ¡GIG! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa, epa, 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 epa! Escucho acá. Están ahí al ladito. Ahí está. ¡Ay, los! ¡Piquete,iquete! ¡Shit, shit! ¡Por detrás! ¡Tu arma! ¡Buena! ¡No! ¡Let's go! ¡Buena! 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 ¡Cos! Por atrás, por atrás, cuidado ¡Nice! ¡Qué buena! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Por la pared! Su tiraco Va a coger hacia atrás ¡Hola, baby! ¿Cómo estás? ¡Qué sustazo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fue eso! ¡Hasta me asusté! Seguí estegando No sé Sí, lo dije Por B, creo Sí, parte Sí, 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 sí ¿Voy para allá? Estoy escuchando fuertemente No sé No sé No sé No sé Buenísima Buenísima No 104 El otro está a menos 104 ¿Dónde está Ena? Estaba ahí Estaba ahí ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Está por detrás? Sí, Ángela ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Bueno! ¿Le alcanzé? ¿Quita? No pensó tanto ¿No? ¿No es cierto? ¡Buena, buena, muy buena! ¿Se hizo stand now? ¡Oh! ¡Buena! 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 ¡Estufa! El último es en garage ¿Dónde vas? ¿Sí? ¡GG! ¡Ole! ¡Lo rato! Otra suscriptor Un nuevo suscriptor Aquí en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!